¡Suscríbete! ¡Aquí viene! ¡Buena posibilidad! ¡Ahí está retería! ¡Y ahí! ¡Dedicado a Jesús Humberto López la atajada! ¡De Alfredo Talavera que se lanza bien abajo! ¡De lo más difícil que puede haber en un arquero es esto! ¡Perfecto! El primero, mi estimado Juan Carlos Baez. Vamos a ver si lo mete o no. Enrique Triberio. ¡Triberio, tiro! ¡Y lo paró Marchesí! ¡Sí! ¡El primero que le están marcando el Toluca! Y el primero que falla... ...los colores y más cuestiones. Esto no se vale, ¿no? Y un niño. Toca en cortito. Venía el disparo de larga distancia. Le pegó Dueñas. El balón pasa a un lado. Reacciona a estar de todo mundo, ¿no? Inclusive Fraga. Porque el remate es como hasta con la parte interna. Muy buena atajada de Fraga. Recorre bien la portería. Reacciona tarde porque sorprende. Y un niño. Todo el mundo espera el bombazo del brasileño. Le dice... ...que se quiere meter a esa zona. Arango le pega. ¡Arango! ¡Tiago! ¡Y lo sabía! ¡Sí que lo sabía Tiago Volpi! La pelota y me la horquilla. Aunque no tanto, pero él sabe que... Villar sigue Villar. Balón, cuidado. ¡Qué finta define! ¡Campestrini! ¡Enorme jugada! Monarcas la hizo perfecta. Llega Pablo Velásquez. Descarga con toda la potencia. Y Campestrini... Ahora Castro el que levanta la cara y pone esta pelota al frente. Puede ser para Bravo. ¡Atención! El primero, el primero. ¡Palacios! El arquero Alejandro Palacios le acaba de robar. Otro gol al Guadalajara. Muy cerca de donde está Alonso Cabral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!